Y hablando de educación, 570 niños aragoneses no han logrado plaza en el colegio que habían solicitado inicialmente. Hoy se han publicado las listas definitivas de admitidos y quienes no tengan plaza deberán esperar a una reubicación definitiva que será pública el 26 de mayo. Educación ha abierto cuatro nuevas aulas en los colegios más demandados, aunque sigue habiendo centros María José Sorribas con más demanda que oferta. Sí, como por ejemplo en este colegio de la Almozara en Zaragoza, donde ha habido más solicitudes que plazas y donde 26 familias se han quedado fuera. Algo que también ha ocurrido en el colegio Pedro J. Rubio de Huesca y en el de la Fuenfresca en Teruel. A pesar de que el gobierno de Aragón ha abierto cuatro nuevas vías en aquellos colegios donde ha habido más demanda, no ha sido suficiente. Y quienes se han quedado fuera tendrán que esperar a ser reubicados en otros centros escolares. Educación ha anunciado que esta lista saldrá el próximo 26 de mayo. Era la última esperanza para los padres de 572 niños pendientes de saber a qué colegio irán en septiembre. Hoy han salido de dudas. Sí que está admitido mi hijo, pero porque como ya tenía un hermano matriculado en el centro, contaba con ocho puntos más. O han confirmado lo que ya temían. Es que nos quedamos fuera de las listas debido a que una mala planificación desde un principio. Hamos varios años viviendo aquí en el barrio. Siempre habíamos dado por sentado que podríamos entrar aquí porque nunca había habido problema de plazas. Aquí en este colegio de Zaragoza han estado todo el proceso de escolarización pendientes de si contaban con un aula más. Finalmente, 26 niños quedarán fuera del colegio. Justamente un aula de 26 padres y madres que en estos momentos están bastante desmoralizados. Ellos han pedido una segunda opción, un colegio que está cercano, pero todos no caben allí. En una situación parecida se encuentran los padres de 15 niños del colegio Pedro J. Rubio de Huesca. Han creado una plataforma para que Educación les dé una alternativa que les permita escolarizar a sus hijos dentro del barrio. Lo mismo pide un grupo de padres del colegio La Fuenfresca, de Teruel, que hoy comienzan una recogida de firmas. Educación ya ha confirmado que habrá una nueva vía en el colegio Miguel Valles de la capital turolense y cuatro más en la zona sur de Zaragoza. Los niños que hoy no figuren en estas listas serán reubicados en otros centros. Ellos sabrán su destino el próximo 26 de mayo.